Más de mil adultos mayores de Guadalajara recibieron los cheques bimestrales por dos mil pesos que se entregan como parte del programa Eres Nuestro Orgullo, para el que el municipio destinó 40 millones de pesos para los tres años de la actual administración, como detalla el alcalde interino Enrique Ibarra. Este es uno de los programas que diseñamos para zanejar en algo las desigualdades sociales que privan en este país la atención a grupos vulnerables y nos enorgullece mucho. Los beneficiarios son poco más de mil trescientos y la inversión, porque no es un gasto, es una inversión, en los tres años será superior a los 40 millones de pesos. Aunado a la entrega de cheques, el alcalde inauguró las instalaciones del nuevo Centro Tapatío de Atención para el Adulto Mayor, con inversión de nueve millones de pesos. Este centro se ubica en la colonia El Saus y cuenta con salones para la impartición de talleres de cómputo, cocina, estilismo, repostería y costura. Con imágenes de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Celia Niño.